Pues nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, Texas pertenecía a nuestro país, ahora sí que como lo dice el corrido de los tigres del norte, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. En diciembre de 1823, el entonces presidente estadounidense James Monroe declaró en su séptimo discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso que ninguna potencia europea debería interferir en los asuntos americanos. Este principio llegó a ser conocido como la Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe, desde su creación remonta a ideas que los Estados Unidos serían excepcionales, no sintieron ser un pueblo escolhido a liderar a los demás. Todo lo que pase en nuestro continente tiene que estar bajo su tutela. La agresión, la piratería, el racismo es desde su inicio, una doctrina criminal. Los mismos recursos que posibilitarían su desarrollo son los mismos recursos que le sirven precisamente a Estados Unidos para proyectar su poderío a cada internacional. Se habla de la década perdida de la década de los 90, pero en realidad estamos hablando del siglo perdido. Nuestro continente no puede alcanzar una verdadera y real independencia. Este es un mapa de México publicado en 1828. Y este, es un mapa dibujado 20 años después, cuando había terminado la guerra mexicano-estadounidense, en la que México perdió más de la mitad de su territorio y ricos recursos minerales. En diciembre de 1847, estalló la guerra mexicano-estadounidense. Al año siguiente, el entonces presidente estadounidense James Polk mencionó durante su discurso sobre el Estado de la Unión que Estados Unidos había propuesto a México ceder Nuevo México y California a los Estados Unidos y dijo que México era una potencia demasiado débil para gobernar estas provincias. Nunca ha habido igualdad en las naciones, porque la élite en Estados Unidos siempre ha entendido que ellos deben dominar el continente y por extensión el mundo. El segundo de febrero de 1848, Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El siglo XIX es un siglo de expansión de Estados Unidos sobre América Latina, sobre México. Aparte de eso, las intervenciones militares han significado un gran derramamiento de sangre en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas. En abril de 1898, estalló la guerra hispano-estadounidense. Y casi cuatro meses después, terminó cuando España reconoció la independencia de Cuba, cedió Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos y vendió Filipinas al país norteamericano a un bajo precio de 20 millones de dólares. Después de la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos suspendió la expansión territorial a gran escala en América Latina. Pero utilizaba otros métodos para controlar estos países, impidiéndoles emprender el camino del desarrollo independiente. Durante la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos controló el comercio del banano en América Latina, a través de la United Fruit Company, que controlaba los sustentos económicos de muchos países latinoamericanos. Entre 1901 hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos terminó consolidando su proyecto imperial. Para eso fue necesario secuestrar la independencia de Cuba, tomar el control de Panamá. Las ocupaciones sirvieron para instalar el gran capital, para controlar los enclaves territoriales y fundamentalmente para asentar el dominio económico, político y militar. Según estadísticas de la periodista y profesora de la Universidad de Cambridge, Grace Livingston, el ejército de Estados Unidos intervino en países de Centroamérica y el Caribe 30 veces entre 1898 y 1934. Sin embargo, desde la perspectiva de los Estados Unidos, la situación turbulenta en los países americanos no fue causada por el país norteamericano. En diciembre de 1904, el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt, dijo que las acciones desacertadas y la impotencia de los países del hemisferio occidental, obligaban a Estados Unidos a ser una policía internacional. Años más tarde, incluso escribió que el pueblo estadounidense finalmente debería expulsar a los mexicanos de sus provincias del norte. El expresidente estadounidense, Woodrow Wilson, también fue directo. Dijo que necesitaba enseñar a las repúblicas sudamericanas a elegir personas buenas. Además, el exsecretario de Estado estadounidense, Robert Lansing, describió la situación en Haití como una anarquía con salvajismo y opresión y escribió que la raza africana tenía una tendencia inherente a volverse salvaje. Hemos visto que las intervenciones históricas han sido respecto de órdenes políticos, económicos, sociales e incluso para la custodia de sus ciudadanos. Es así como interviene la Revolución Mexicana de 1914 con la ocupación de Veracruz. También intervienen los intentos de rebelión de América Latina. Me refiero en particular a la Revolución Sandinista. Al entrar en la Guerra Fría, la penetración del comunismo en América Latina se convirtió en una excusa para las frecuentes intervenciones estadounidenses. Centroamerica es América. Está en nuestra puerta y se ha convertido en el momento para un atentado de la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua. En el 17 de febrero, los exilados de 1400 cubanos participaron en una invasión fallida en la Baja de Pigs, en el sur del costo de Cuba. El plan era originalmente desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia durante la administración de Eisenhower. Nemesia Rodríguez perdió a su madre en abril de 1961 cuando era pequeña. Su abuela quedó paralizada en el mismo accidente. El imperialismo no cesa de matar, de tratar de amargarnos la vida, de hacernos sufrir. Esta fue la primera vez en más de 100 años que Estados Unidos sufrió una derrota desastrosa en sus actividades agresivas contra países latinoamericanos, lo cual no pudo evitar, no obstante, la intensificación de la intervención estadounidense en Guatemala, Cuba, Brasil, República Dominicana, Chile, El Salvador, Nicaragua, Granada, Panamá, etc. En plena Guerra Fría es cuando las cosas también adquieren otros matices, ¿no? A partir del uso de las doctrinas de seguridad nacional para hacer contención de todos los grupos que emergían políticamente con caracteres nacionalistas, revolucionarios, socialistas en la región. Y hay que recordar también otra cosa en relación con la Guerra Fría, ¿no? El distanciamiento que se produce, por un lado como consecuencia de la subordinación a la que somete Estados Unidos a los estados latinoamericanos y caribeños, y por otro lado como consecuencia de prejuicios de oro en políticos ideológicos. En 1991, la Unión Soviética anunció su desintegración. Poco después, Gadis Smith, catedrático de Historia en la Universidad de Yale, señaló que el colapso de la Unión Soviética eliminó toda sensación de amenaza externa al hemisferio occidental y que la doctrina Monroe, a todos los efectos prácticos, dejó de existir. La doctrina Monroe, que antigamente se percebía por la intervención política y militar direta, ganó contornos más económicos en la pós-Guerra Fría. El Consenso de Washington, una cartilla de principios y acciones que los países latinoamericanos deberían seguir para se desarrollar, previa cortes de los gastos públicos, la adopción de políticas neoliberales y la abertura económica al capital externo, principalmente americano y europeo. Estas políticas causaron un enfraquecimiento estatal que resultó en fome, pobreza, mayor desigualdad y desindustrialización. Apenas a partir de los años 2000, con la ascensión de gobiernos más a la izquierda y nacionalistas, que estos países pasaron a buscar una inserción más autónoma y regional, a ejemplo de la creación de la Unasul. Y esta movimentación solo no fue contestada más objetivamente, por los americanos, porque ya estaban involucrados directamente en el Oriente Médio y sus prioridades no pasaban por la América Latina. Today, however, we have made a different choice. The era of the Monroe Doctrine, it's over. The relationship, that's worth applauding, that's not a bad thing. Here this evening, there's a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. It's the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President. The opposition leader, Juan Guaido, swearing himself in as interim president. Nicolas Maduro says he is ending diplomatic relationship with the United States. You cited your expertise having planned coups. Successful coups. Well, I wrote about Venezuela. We have troops all over the world. We have many options for Venezuela, including a possible military option. En abril de 2019, Guaido intentó provocar disturbios y un golpe militar en la capital venezolana. Bloqueo económico, financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias están ejecutando una guerra híbrida en contra de Venezuela. Quizás no solo en contra de Venezuela. Finalmente no podríamos pensar en la existencia y la materialización del imperialismo norteamericano sin el dominio de América Latina. América Latina desprendiéndose de la hegemonía norteamericana. Estados Unidos solamente le queda la fuerza, la desestabilización, la guerra híbrida. Una guerra híbrida que demuestra que la doctrina Monroe sigue viva. Las camionetas están incendiadas. No sabemos si es a propósito. En febrero de 2019, un convoy de ayuda que se dirigía a Venezuela fue quemado en la carretera. Estados Unidos culpó a Maduro por el incendio. We'll focus on this one protester. Pero Estados Unidos no dijo la verdad. We'll throw him two Molotovs towards police, but the second one separates and the burning rag veers off towards the trucks, not the police. Los medios concentrados de comunicación. Una batalla cultural para imponer ideas, imponer valores y direccionar el pensamiento de la sociedad. De desprestigio hacia los gobiernos que no lo siguen a rajatabla estos temas y lo hacen las 24 horas del día a través de nuestros teléfonos celulares, en la televisión, de internet y todo. En agosto de 2020, Facebook eliminó una campaña de desinformación compuesta por 55 cuentas de Facebook, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram, por violar su política contra la interferencia extranjera y el falso comportamiento coordinado. Estas cuentas pertenecen a la empresa estadounidense de comunicaciones estratégicas CLS, una firma de relaciones públicas con sede en Washington, que tiene estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos y el Partido Demócrata. Publicó información falsa sobre el golpe en Bolivia y durante mucho tiempo ha promovido a las fuerzas de derecha en Venezuela y México. Estados Unidos ha financiado hoy día la ultraderecha en toda nuestra América. A través de un sistema de información que alcanza el Big Data. Hoy día tienen básicamente mapeado todos los niveles de comportamiento de los latinoamericanos a través de sus huellas electrónicas y por tanto fácilmente inciden sobre el comportamiento electoral, político, económico y social e incluso cultural para instalar temas tales como lo son la militarización, también los procesos antidemocráticos y por cierto como un cierto nivel de injerencia sobre el sentido común respecto de lo que tiene o no que hacer un Estado para controlar por ejemplo las situaciones de delincuencia en un país. Sergio Moro fue un juez brasileño que autorizó en 2014 la Operación Lava Jato, una investigación de anticorrupción en Brasil, durante la cual más de 100 personas fueron arrestadas y condenadas incluido el entonces expresidente brasileño Lula. Que no pudo participar en las elecciones presidenciales de 2018 debido a prohibición de postularse para presidente. En 2019, Glenn Greenwald y otros periodistas informaron sobre los registros de conversaciones de Moro con los fiscales de Lava Jato. Lámides de Open Láinte de Intervención Voy a te dar una sugestión, una gran denuncia que puedes ayudar a investigar. No hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, nosotros somos sabedores de noticias de que hubo un acuerdo hecho en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en que Dallagnol estaba pegando para el Ministerio Público, para la Operación Lava Jato, 2,5 millones de reais. En 2015, el fiscal Dallagnol y dos colegas mantuvieron reuniones informales en Estados Unidos con funcionarios estadounidenses del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, etc. Ese mismo año, al menos 17 funcionarios judiciales estadounidenses viajaron a la sede del grupo de trabajo Lava Jato y trataron de ocultar la visita al gobierno brasileño. Resultó que Lula fue acusado injustamente. La Corte Suprema de Justicia regaló que el juez Sergio Moro, quien superhendió las investigaciones que llevaron al presidente anterior, estaba biasado contra él. Suas convicciones de corrupción fueron abiertas por un juez Suprema de Justicia. Han hecho un eje muy fuerte en formar a funcionarios judiciales para el lawfare, como se conoce, y distintos ataques a los dirigentes que no se alinean automáticamente, han logrado la destitución o golpes de Estado blandos, como se llama, de varios gobiernos. En la Argentina lo vimos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, muy fuerte. Tuvo resultado y éxito con el gobierno de Lula, quien fue encarcelado y después fue destituida de Dilma Rousseff. Lugo en Paraguay también es parte de esto y podemos hacer una larga lista de estas formas de intervencionismo. Si miras documentos desclasificados, encontrarás que la guerra no convencional tiene una larga historia en los Estados Unidos y siempre tiene que ver con un arma fuerte. Se emplean mecanismos que son de carácter financiero, económico. El dinero. Las instituciones financieras internacionales creadas justo en ese tránsito del fin de la Segunda Guerra Mundial y el periodo inicial de la Guerra Fría han sido tan útiles a Estados Unidos, sobre todo para el tema de lo que tiene que ver con la deuda externa, la refinanciación de la deuda, los términos que se acuerdan, los plazos que se acuerdan para pagar esa deuda. Otorga créditos en países en problemas, pero les exige reformas a cambio. Argentina ya había acordado con el Fondo Monetario Internacional realizar este tipo de recortes en los subsidios estatales a la energía. Fondo Monetario Internacional son sinónimo de terror para muchos argentinos. Para muchos analistas no han sido muy exitosas en América Latina. Dicen que las recetas de austeridad del FMI se han vuelto sinónimo de recesión, desempleo y desigualdad. Eso es un mecanismo de extorsión económica y lógicamente de presión política contra los estados latinoamericanos y caribeños. Pero va más allá. El presidente anunció esta mañana en Twitter lo siguiente. Brasil y Argentina han estado presionando sobre una enorme devaluación de sus criaturas, que no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, efectivamente, me voy a restaurar las tarifas en todo el estero y aluminio que se enviaron a los Estados Unidos de esos países. El Departamento de Treasuría va a prohibir a los viajeros estadounidenses de estar en propiedad propiedades owned by the Cuban government. We're also imposing strict sanctions on Nicaragua and Venezuela. The United States will impose a 5% tariff on all goods coming into our country from Mexico until such time as illegal migrants coming through Mexico and into our country stop. It's not America's backyard. Everything south of the Mexican border is America's front yard. La doctrina mono sigue siendo un arma muy peligrosa, en parte visible, en parte no visible. Y eso no solo debido al poder de Washington, sino a la destrucción del poder en América Latina. No hay conciencia histórica en la población. No hay partidos de izquierda o marxistas. No hay sindicatos. Las universidades no son críticas. Los medios están a manos de la oligarquía. Siempre se habla de la necesidad de llevar adelante una segunda y definitiva independencia en los países de América Latina y el Caribe. Y a nivel internacional también es negativo. Porque América Latina y el Caribe, si pueden llevar adelante una política soberana, integrada hacia el mundo, fuera y desmarcarse de los intereses de los Estados Unidos, podría integrarse a una comunidad global de una forma muchísimo más positiva. No solo para la comunidad global, sino también para nuestros pueblos. Gracias por ver el video. Ya no de intervencionismo, ya no de bloqueos, ya no de maltrato a los países. Gracias por ver el video.